hola bienvenidos a mi canal por youtube el estudio hoy vamos a hablar sobre el coleccionismo cuando voy a reuniones he dado conferencias casi siempre la pregunta es cómo empecé a coleccionar o simplemente como puede una persona por donde debe empezar una persona que quiere coleccionar así que voy a hablar sobre esto hoy para mí coleccionar fue una cosa que fue orgánica a los 20 años abrí una galería en caracas venezuela porque me amaba el arte y me gustaba el arte quise ser artista y desafortunadamente tome otro camino pero eso me llevó a estar mucho en contacto con los artistas con el arte en general y darme cuenta de que poco a poco eso fue una cosa que se se te va metiendo dentro sin darte cuenta no así que empecé comprando lo que estaba en mi mano artistas venezolanos artistas contemporáneos mío esto y de ahí bueno después de dos o tres años me casé cambió mi vida y entonces empecé a caminar a viajar con mi marido a través de latinoamérica a ver otros artistas a darme cuenta que el arte tenía muchas formas y por ese camino comencé también a coleccionar arte latinoamericano después de un tiempo de estar comprando arte alguien se acercó a mí y me preguntó a tú eres coleccionista y para mí fue como una sorpresa pensé bueno sí tal vez soy coleccionista porque he comprado arte durante todo esto este tiempo sin realmente pensar cómo hacerlo a dónde dirigirme y por supuesto cometí muchos errores como se hace siempre cuando uno empieza a coleccionar mi mis deseos o mis consejos para ustedes lo que quieren empezar en coleccionar sería primero cuál es tu gusto qué es lo que te apasiona qué es lo que te gusta no el gusto puede cambiar mucho porque a mí también me cambió yo hoy no colecciono para nada de lo que originalmente comisioné a coleccionar y eso está bien porque a través de los años uno ve muchas cosas aprende de mucho de muchos artistas de muchas cosas y tu gusto empieza a tomar otro otro rumbo otro camino y eso está bien pero cuando uno empieza a coleccionar lo primero es saber hacia dónde te dirige qué es lo que me llama la atención por muchos años yo no me di cuenta que por ejemplo lo mío era la pasión sobre la abstracción hasta que un día algo vi que me llamó mucho la atención una obra de soto y pensé esto no es lo que yo colecciono pero me llamaba la atención había algo que me apasionaba de aquel cuadro cuando lo veía no eso es lo primero que tienes que es que sientes cuando es un cuadro te gusta lo figurativo te gusta la abstracción te gustan las cosas más alegres o la tecnología después tienes que pensar un poco en cuál es tu bache cuánto es que tengo para gastar y también muy importante es aprender a saber qué es lo que pasa en el arte en el momento que vas a comenzar a coleccionar a coleccionar si las galerías tienen tienes acceso a las galerías te aconsejo que visiten mucho la galería no sé es bueno ir a las grandes galerías donde hay grandes artistas porque eso por supuesto ayuda a crear el ojo a saber qué pasa y hacia dónde es que es las tendencias del arte pero te aconsejo también ir a las pequeñas a las pequeñas donde tú puedas hablar de tú a tú con el dueño de la galería él te va a explicar te va a dar muchos consejos o te va a guiar y a través del internet puedes hacer toda la búsqueda y la el aprendizaje que por ejemplo en mi época no lo había yo tenía que preguntar hablar mucho hablar mucho con artistas y curadores etcétera para poder aprender hoy en día hay muchos instrumentos que te van a dar esa oportunidad en internet después te diría si eres joven colecciona a tus contemporáneos porque a través del tiempo te darás cuenta que esos artistas que hoy te parecen emergentes y jóvenes son los que van a crecer con tu generación y en 20 años van a ser los grandes artistas del momento así que averigua primero qué pasa en el arte qué es lo que te gusta y a dónde hacia dónde va el arte averigua de los artistas de las galerías del internet sobre lo que te gusta lo que te apasiona dentro del arte y después no hay que gastar tanto dinero si tu botes o tu presupuesto es pequeño busca o artistas más jóvenes que van a valer mucho menos o si no también compra los múltiples o los grabados de los artistas mayores hay hay coleccionistas a todo nivel hay coleccionistas de grabado coleccionistas de pintura coleccionistas de escultura coleccionista de la gente emergente tienes tiempo para aprender y con el tiempo coleccionar cosas de mayor envergadura cosas que me puedan costar más y tu gusto va a ir cambiando yo misma llegó un momento en que me di cuenta me gustaba muchísimo los cuando originalmente comencé claro empecé por lo seguro tenía un poquito de dinero y empecé comprando los artistas latinoamericanos más conocidos porque claro uno piensa siempre que eso ahí es donde no vas a fallar y no importa que falle porque nos vamos a equivocar en el proceso y en el proceso lo importante es el camino es el aprendizaje eso es lo que le queda a uno como coleccionista como hay compradores de arte que es otra cosa y no importa hay muchas personas que compran el arte por otros motivos o porque les parece que es algo de estatus o simplemente porque es una buena inversión todas son cosas válidas no es que una sea mejor claro si tu pasión llega a ser el arte si te atrae el arte a través de los años te darás cuenta que eso todo eso otro como es la buena inversión o hasta el mismo estatus todo eso viene con los años así que te aconsejo primero uno número uno es que te gusta dos aprende busca infórmate habla con los galeristas tres cuando hayas decidido qué camino tomar primero disfrútalo y el aprendizaje el aprendizaje es la parte más bonita del coleccionismo es lo que te queda el coleccionista no hace sino eventualmente cuidar las obras con el tiempo te das cuenta que no nos llevamos nada y que cuando partes quedan otros atrás de ti que continuarán cuidando esas obras que por tanto tiempo tú cuidarte ahora me gustaría invitarte a que continúes con nosotros viendo mi canal donde tendremos de nuevo unas conversaciones con diferentes artistas y también este programa sobre coleccionar suscríbete a través de mi página en internet en la cineros puntocom o a través de youtube en la fontana de cineros suscríbete